Son esos caminos de sol y pan Toda una esperanza de vida y paz Toda una esperanza de vida y paz Bolivia Eterna Y con esas manos de greda y sal Con esa tu historia de tiempo atrás Todo tu silencio podrás cantar Los hombres y pueblos te enseñarán Los hombres y pueblos te enseñarán Donde van los hombres va la verdad Donde van los sueños podrás saber Que este mundo nuestro te enseña ya Que eres responsable de su porqué Que eres responsable de su porqué Y son esas patrias que cantan ya Su dulce esperanza de ver volar Todo un himno grande de hermandad Toda una esperanza de vida y paz Toda una esperanza de vida y paz Y con esas manos de greda y sal Con esa tu historia de tiempo atrás Todo tu silencio podrás cantar Los hombres y pueblos te enseñarán Los hombres y pueblos te enseñarán Y con esas manos de greda y sal Con esa tu historia de tiempo atrás Todo tu silencio podrás cantar Los hombres y pueblos te enseñarán Los hombres y pueblos te enseñarán Los hombres y pueblos te enseñarán